como están queridos amigos mi nombre es walter bernou y les doy la bienvenida a su canal aprendiendo maker si es la primera vez que nos visitas no te olvides de suscribirte y darle botón a la campanita y pues si este vídeo al final del vídeo te gustó no te olvides de apoyarnos con un pulgar arriba el día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de lo que es el cuidado de la visión en mi opinión para poder entender los beneficios de visión que tú tienes en cualquiera de las dos opciones ya sea si escogiste el medicare original con el medigap o si escogiste el medicare advantage o la parte c es muy importante que tú entiendas dos conceptos de repente ya no sabes pero si no lo sabes espero poder aclarar mejor el camino para que puedas escoger los beneficios que te conviene tienes que entender básicamente dos conceptos la diferencia entre optometría y oftalmología si optometría y oftalmología y vamos a hablar brevemente al respecto y cómo esto te puede ayudar para elegir una mejor cobertura para ti de acuerdo primero que nada la optometría la optometría es básicamente está relacionada a lo que es la salud general y el cuidado de la visión sí sobre lo que y pues específicamente lo que es medición de vista arreglos de monturas de marcos y todo lo que tenga que ver con aspecto técnico en eso está relacionado la optometría entonces el optómetra si el servicio de optometría nuevamente es más relacionado con lo que es el tema técnico y la optometría si está básicamente relacionada con la salud general y el cuidado de los ojos todo lo que tenga que ver con tu visión medida de vista tus marcos las lunas etcétera de acuerdo ahora la oftalmología la oftalmología es más que está más relacionado con los temas médicos es decir más relacionado con lo que es la salud médica y quirúrgica sí y el cuidado quirúrgico del ojo de acuerdo cualquier operación enfermedad después algo una condición de salud de la salud del ojo todo eso lo ve lo que es la oftalmología entonces walter porque es importante entender la diferencia entre esas entre esos dos conceptos porque porque dependiendo la opción que tú escojas tú vas a tener cierto tipo de beneficios ya sea optometría y oftalmología o sólo optometría o sólo oftalmología de acuerdo vamos a hablar primero acerca vamos a hablar primero de la de la primera opción para la redundancia que es el medicare original verdad el medicare original entonces cuando tú tomas el medicare original tú sabes que tienes primero una tarjeta que es la tarjeta de medicare que es la parte a y la parte b la segunda tarjeta que es el medigap y la tercera tarjeta que es el la parte de o el plan de medicinas de acuerdo ahora walter cuál de estas dos de estos dos beneficios yo recibo verdad qué beneficios yo recibo perfecto entonces si tú dónde está el plumón rojo aquí está si tú escoges el medicare original qué beneficio tú tienes tú puedes con la parte b la parte de te va a dar el beneficio de tu poder ir a verte al especialista del ojo que es el oftalmólogo para tratar cualquier condición médica de tus ojos entonces significa si tú vas por el medicare original tú puedes hacer una cita con el oftalmólogo voy a poner acá o efecto para ver de repente tienes alguna catarata y quieres hacerte hacerte ver con el doctor o tienes algo el ojo inflamado tienes los ojos a veces por la presión el ojo hinchado se te reventó una venita y quieres hacer hacer una cita con el oftalmólogo el especial el doctor del ojo de acuerdo entonces tú puedes usar si tienes medicare original la parte b te va a cubrir ese beneficio si ahora walter y qué pasaría y qué pasa medicare original y el medigap me cubren si yo quiero ir a medirme la vista si yo quiero hacerme tener nuevos marcos de repente quiero sacar unos lentes de progresivos bifocales trifocales o luna simple si tienes medicare original si tú tienes acceso al especialista del ojo pero necesitarías tú una cuarta tarjeta y comprar una aseguranza que te dé el beneficio de optometría de acuerdo entonces ahí necesitarías una cuarta tarjeta y obtener una aseguranza de visión de acuerdo entonces para poder tener acceso a la medida de vista en los marcos y esas cosas que uno va a hacerse a target a provision a todos estos lugares entonces necesitarías una cuarta tarjeta aparte del medicare aparte del medigap y en la parte de necesitarías necesitarías una aseguranza de visión para tener acceso a estos servicios de optometría o cuidados de visión de acuerdo ahora si tú optas por lo que es el medicare advantage como ya sabemos el medicare advantage es una alternativa al medicare original y no solamente tienes beneficios de la parte a que es hospitales la parte de que son doctores la parte de que es la medicina en algunos casos pero también tienes beneficios extras de acuerdo entonces si tú tienes el medicare advantage que es la segunda opción por lo general tú vas a tener acceso a especialistas del ojo no vas a tener acceso a el oftalmólogo de acuerdo vas a tener acceso al oftalmólogo y algunos algunos planes de medicare advantage te dan beneficios extra como cuidado de visión de acuerdo pero son ofrecidos como beneficios extras entonces si tú escoges el medicare advantage tú sabes que vas a poder tener acceso al oftalmólogo para el al doctor al especialista en el ojo y en algunos casos hay planes de medicare advantage en los que te dan cuidado de visión o de optómetra de acuerdo entonces si tú vas por el medicare advantage y hablas con tu agente tú tienes que decirle bueno yo puedo ir efectivamente al doctor del ojo por supuesto señor usted es su si usted tiene un HMO usted tiene que ir a su doctor primario y el doctor primario tiene que hacerle el referido al oftalmólogo si tiene un ppo puede hacer puede llamar de frente al oftalmólogo ahora pero también de repente si quiero yo medirme la vista cambiar de gafas de repente en vez de usar dos marcos necesito usar una bifocal yo tengo ese beneficio en algunos casos bueno podría decirse que la gran mayoría de casos los planes de medicare advantage ofrecen ciertos beneficios pero los beneficios de optometría varían de plan en plan entonces cuando tú escojas el medicare advantage tú ya sabes que tienes acceso a esto pero el beneficio de optometría varía de plan en plan hay planes hay compañías que te dicen bueno usted va a tener porque un plan de descuento hay planes que te dicen sabes que usted va a pagar cierta cantidad por bifocales trifocales lunas progresivas por el examen de visión etcétera de acuerdo entonces es importante entender la diferencia entre optometría y oftalmología y como dijimos la optometría es básicamente la encargada de la salud y el cuidado del ojo que es por lo general la la medida de vista las monturas y la oftalmología está relacionada a lo que es la salud médica y quirúrgica del ojo de acuerdo está más relacionado con el aspecto médico y quirúrgico si si tienes medicare original tú tienes acceso al oftalmólogo al doctor del ojo pero para tú tener el beneficio de medida de vista monturas etcétera que tienes que comprar un seguro de visión si tienes el medicare advantage de acuerdo si escoges un plan de medicare advantage vas a tener acceso al especialista ya sea directamente o por intermedio de tu doctor primario y en algunos casos vas a tener descuentos o beneficios de de visión de optometría de acuerdo entonces es muy importante entender esta diferencia y esto es básicamente una guía para que más o menos tú entiendas que la diferencia entre optometría y oftalmología porque lamentablemente el no entender esta diferencia puede afectar la elección de tu plan si hay mucha gente que piensa de que como se llama confunde los beneficios de uno con el otro y es se vuelve un tema que debería ser simple se vuelve muy complicado cuando ya es demasiado tarde de acuerdo así que si eres nuevo en medicare repasa nuevamente retrocede este vídeo y pues darle una repasada a estos dos conceptos si el propósito de esta clase no necesariamente no necesariamente ahondar en el tema pero básicamente indicarte la terminología para que tú puedas arrancar y hacer tu propio tu propio proceso de investigación y comenzar a averiguar y saber qué averiguar y dónde averiguar de acuerdo sin más nada pues él si les gustó este vídeo denos pulgar arriba y pues si cualquier duda o consulta no se olviden de llamarnos al número que aparece en pantalla de acuerdo dios me los bendiga cuídense muchísimo y pues hasta el próximo vídeo adiós